¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Rip Brooks y bienvenidos de vuelta a otro unboxing para el canal Pero como veis no volvemos con un unboxing de Assassin's Creed porque al fin y al cabo no ha salido nada nuevo Y la mensualidad de Assassin's Creed, la colección oficial de Salvat, ya la hemos hecho Así que habrá que esperar en marzo Significa esto que volvemos con los unboxings de Funko Pop Y es que he decidido que voy a traer los unboxings pero un poco más grandes En vez de uno van a ser unos cuantos, ¿vale? Para que veáis que hay más contenido y que la colección va sumando bastante Bien, como veis, hay nuevo vídeo, por lo tanto significa que vuelvo a tener ordenador Esto, el problema que tiene es que voy a volver a perderlo al fin y al cabo porque Wordpress no me ha arreglado las cosas Tengo que volver a enviar el ordenador, es una putada, lo sé Voy a intentar dejar grabado un par de vídeos antes de que se lo lleven Y así tendréis un par de vídeos en el canal Pero bueno, no me enrollo mucho más y vamos a ver los nuevos Funkos El primero, ¿vale? es este de aquí Y se trata de Baymax edición diamante Este es el exclusivo de Hot Topic y ha venido aquí a Europa con la megautilidad exclusiva nueva ¿Vale? Como veis es perteneciente a Big Hero 6, ¿vale? Os lo pondré detrás para que lo veáis, ¿vale? Los primeros planos como siempre al final del vídeo Que tenemos tanto a Baymax, a Baymax con armadura y los 5 integrantes restantes de Big Hero 6 La verdad es que desde el principio quise un Baymax, ¿vale? De una de mis colecciones de personajes que me han gustado de la saga Disney Y este sería mi segundo, el primero For Love Segundo Baymax Ha venido alguno más, pero que de momento no los he encontrado Y esta parte de glitter me encanta, la verdad Es de pulgadas de 6, por eso es un poco más grande de lo normal Veréis al final cómo queda porque es precioso y más cuando reluce en el sol Y esto sería de momento el primero La verdad es que ha sido un poco caro, ¿vale? A ver, son de 31 pulgadas En juguetos creo que lo tenían por 35, lo rebajaron a 31 Dentro de lo que cabe no está mal, ¿vale? Y ya lo dije, compra inmediata, nada más verlo Bien, lo dejamos por aquí, que lo podáis ver Perfecto, ahí lo he dado contra luz Y pasamos a esta cajita de aquí Perteneciente de una tienda que os recomiendo comprar en un principio A lo mejor cambia una vez abramos esta caja Pero para empezar viene muy bien puesta, ¿vale? Viene con las privaditas de Fragi Y estamos hablando de Packmaker Es una página que podéis visitar Os la dejaré por aquí abajo en la descripción Tienen bastantes exclusivas, la verdad La página es muy fácil de utilizar Y además cada zunco te añade un dato por ciento extra de descuento Que no está nada mal Pero lo que os importa son los fungos, ¿no? Así que vamos para allá Como siempre, voy a seguir un poco la dinámica De... en los textos del Assassin's Creed, ¿vale? Y es que al fin y al cabo aquí nos traen dos fungos Uno, voy a empezar por este, ¿vale? Me encanta como vienen, la verdad Muy bien protegidos Que es una cosa que va a hacer que posiblemente vuelva a comprar en la página Y es que ahora justamente en otra de las páginas españolas Va a salir otro de los exclusivos que quiero Así que ya es otra compra garantizada que van a tener Bien, lo primero que tenemos por aquí Si no me equivoco es este de aquí Que, a ver, solo me traen dos, ¿vale? En esta caja Y uno es este de aquí Sora Oh, qué bonito es Sora Drive Form, ¿vale? Porque lleva una de las espadas del juego Y es de la colección de Kingdom Hearts 3 Teníamos a Sora Normal Teníamos también en una primera Sora Edición Gatito, ¿vale? Monstruos S.A. al fin y al cabo Y esta es una de las transformaciones que tiene Sora Con una de las llaves espada Este, si no me equivoco Podría haber venido con la pegatina exclusivo Y podría haber venido con la pegatina De, no sé si me acuerdo Si Target o Hot Topic, ¿vale? Uno de las dos A lo mejor me estoy equivocando directamente Y no era ninguna de estas dos ¿Vale? Pero Ahora mismo hay 14 horas Con este llego a los 11 Y ya me quedan poquitos Como os he dicho Ahora justamente viene otro Que vamos también a intentar conseguir Por esta página o por otra Bien Y por último, ¿vale? Uno de los Funkos que más quería Al fin y al cabo Ya habéis visto al que tenemos a Maléfica por ahí Y son los malos de Disney Y para eso me he comprado esto de aquí Esto de aquí Que en un principio, como podéis ver Podréis pensar que es un 10 pulgadas Pero la verdad es que no Es mi primer y único Movie Moment Y la verdad es que Le tengo un montón de ganas ¿Vale? Más o menos podéis ir pensando A ver qué podría ser ¿Vale? Enemigos de Disney A lo mejor ya os he dicho Que lo tengo por el canal O sea, ya tengo un enemigo Y a lo mejor estos son sus secuaces No sé Suficientes pistas que Ya más o menos Tendréis que tener en la cabeza Posiblemente un enemigo Que podría ser ¿Vale? Por lo menos una peli Y que muchos lo recordaréis Y es que se trata de A ver si consigo sacarlo bien Como veis por aquí Es para no te enganches Os traigo el Movie Moment ¿Vale? Mi primer Movie Moment De Pesadilla antes de Navidad Es Es un exclusivo ¿Vale? No trae la pegatina Pero es que es precioso Como veis por aquí tenemos A Lock, Shock y Barrel Los tres secuaces De Oogie Boogie Y es un Movie Moment Extraído de la película De Tim Burton Pesadilla antes de la Navidad Estos enemigos Ya tengo a Oogie Boogie Así que de Pesadilla antes de Navidad Los enemigos Ya los podría dar Por fin y quitados Hace referencia Cuando los tres cabroncillos Estos Van encima de la bañera Y van directamente A la casa de Oogie Boogie La verdad es que es precioso Y nada más verlo Dije Esto se compra Más o menos Me ha valido lo mismo Que este de aquí Que Big Hero 6 Big Max al fin y al cabo Creo que estos han sido 34,95 en Packmaster Con el descuentillo ¿Vale? Y este han sido No me acuerdo Si 18 Con los dos Supera los 50 En Veroxpress Así que eso Es muy bueno Packmaster La verdad Pack Estoy diciendo Packmaster Cuando es Packmaker Todo el rato Pero bueno Y estos al fin y al cabo Han sido Los tres pedazos De Funkos ¿Vale? Que acabo de tener Con esto hago un poco Las colecciones ¿Vale? Como veis Totalmente originales No tienen ningún problema A lo mejor por aquí Haría falta Pinzarlo un poquito ¿Vale? Para que la caja No se abultase tanto Pero eso no es problema suyo A lo mejor aquí un poco Que la caja levantada Pero está Preciosa No lo siguiente Bien Estos son los tres Funkos Que os he traído En este pedazo unboxing Ahora vais a tener Los primeros planos Espero que os haya gustado Que dejéis un me gusta Y me digas en los comentarios Si vosotros os habéis comprado Un Funko recientemente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao, chao Woke up Told myself to push And never stop I've been stressed out Watching both these hands Around the clock With my eyes wide Trying to get the panorama shot Whole world getting blurry To me answers getting lost So I watch my back And keep it moving to the front And remember that the world's yours Do it how you want You've been waiting here for too long Think it's time for you to move on Realize that there's real lies And these real times will be strong I've been waiting all my life And it was right before my eyes Watching all this time slip by Now I realize You know I've been waiting 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 ¡Gracias!